Usted se entera primero de todo lo que sucede con nosotros. Nos trasladamos directamente hasta la ruta al Pacífico, exactamente en jurisdicción de Siquinalá, donde se reporta un vehículo de transporte pesado que perdió el control. El vehículo quedó volcado de lado, quedó precisamente allí. Esto es en el kilómetro 74.5, la CA2 Occidente. Esto es con dirección hacia el oriente, jurisdicción de Siquinalá, en el departamento de Escuincla. Está obstruyendo dos carriles de circulación por medio de un reversible que se está trabajando en estos instantes. Como podemos observar, quedó atravesado completamente este vehículo de transporte pesado y también, al parecer, iba cargado de mercadería. Solamente se reportan daños materiales. Las autoridades están presentes por vial y la Policía Nacional Civil. No hay autoridades de... No hay socorro, no hay socorristas precisamente dando el apoyo porque la persona que sufrió el accidente era el piloto. Está sin ningún tipo de lesión, solamente con crisis nerviosa. No se sabe exactamente qué fue lo que pudo haber provocado, pero según algunos curiosos, mencionan que venía con exceso de velocidad y al momento de maniobrar, perdió completamente el control por la carga, lo pesado de este vehículo, lo cual provocó que quedara así, pues volcado de lado en una de las carreteras principales de Guatemala. Estamos refiriéndonos en la carretera que va hacia la costa sur, en el kilómetro 74.5, jurisdicción de Siquinalá. Si usted se dirige en los alrededores, se está mencionando que han habilitado un carril auxiliar para poder trasladarse y para poder movilizarse, así que tenga usted siempre las precauciones respectivas.